Muchas gracias, doctora Medina Mora. Con su permiso, señor presidente de nuestra academia, doctor Ochoa Carrillo. Muy buenas noches. Antes de iniciar formalmente la presentación, un par de reflexiones alrededor del tabaquismo. La primera es que el tabaquismo es una adicción. Y es una adicción que está demostrada. La nicotina es una sustancia que ha sido demostrada en diversos estudios que puede ser tan o más adictiva que la propia cocaína. Es una sustancia que cuando es quemada produce más de 4 mil sustancias nocivas para la salud. Está demostrado que entre estos 4 mil compuestos hay al menos medio centenar de ellos que se sabe que son carcinógenos directos. También se sabe que el nivel de daño que ocasionan todos los tejidos es de manera directa e indirecta. De manera directa se sabe que muchas de estas sustancias dañan los diversos tejidos, el endotelio, los epitelios. Pero también de manera indirecta por las alteraciones fisiológicas que produce, como la vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo. Como también producto de su combustión está el monóxido de carbono. Hay una sustitución del oxígeno en la economía. En fin, podríamos dedicar todo el simposio para hablar de los daños que produce el tabaquismo. Se sabe, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva a nivel mundial, que el tabaquismo es una enfermedad que hoy por hoy ocasiona 6 millones de defunciones al año. Uno de cada 6 adultos mueren por tabaquismo o por enfermedades asociadas y derivadas del tabaquismo. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial y de manera grave, como se señala ahí en la parte inferior, pues los fumadores pasivos, aquellos a los que nos hacen fumar aún sin quererlo, mueren más de medio millón de fumadores pasivos por esa exposición involuntaria. Y esta tendencia de continuar así para el año 2030 aumentará en el número de defunciones a más de 8 millones al año. En las encuestas nacionales de adicciones en México, como ustedes ven, hay una tendencia más o menos estable de 88 al 2002. Alrededor de la cuarta parte de toda la población son fumadores. No puse ahí 2008 porque hay una disminución ahí que no me quedó clara. Se observa un mayor consumo entre hombres y mujeres, pero quisiera que guarden el dato de la proporción, esto es población general, adultos de 12 a 65, bueno, como ustedes pueden ver, los porcentajes de riesgo atribuible y el número de muertes que por consumo de tabaco ocurren en nuestro país son para el año 2006, esto desde luego se extrapola al 2010, incrementa el número en términos absolutos, pero si se fijan, el 90% de los cánceres de bronquios y tráquea están asociados de manera directa como causa al tabaquismo, 51% de las muertes por enfermedad cerebrovascular, el 84% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfisema, la bronquitis crónica y el 45% de la enfermedad isquémica del corazón. Y ahí están los números, estamos hablando de varios miles de muertes al año, tan solo por estas cuatro enfermedades, de las cuales la última es la segunda causa de muerte, o entre las primeras dos o tres depende cómo se haga la clasificación en nuestro país. Ahora, entrando al tema, debo decirles que no fue fácil encontrar información precisa específicamente sobre los profesionales, los médicos, pero sí hay sobre profesionales de la salud y voy a compartir ustedes un poco de la historia. Y le empiezo con, yo le mando la atención de ustedes hacia el recuadro inferior, donde la Organización Panamericana de la Salud, en una publicación que habla de la función de los profesionales de la salud en el control del tabaco, dice que se esperaría que los profesionales de la salud sean los modelos a imitar para el resto de la población, incluyendo sus comportamientos relacionados con la propia salud, particularmente el consumo de tabaco. Sin embargo, se sabe que el profesional y el médico que fuma tiene una menor disposición para promover desde luego en sus pacientes el que dejen de fumar y además difícilmente los puede aconsejar para que dejen de fumar cuando ellos son consumidores o adictos a esta sustancia. Como ustedes pueden ver en la siguiente, esta es una encuesta que realizó la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente seis años y en ella, de los Estados miembros, que en aquel momento eran cerca de 190, en más de la mitad, el 20% de los estudiantes de ciencias médicas eran fumadores activos. Y esto nos habla del problema que se enfrenta en este sentido. Y voy a hacer la historia. Y me remito a 99, que es uno de los primeros estudios específicos que encontré para México de prevalencia de consumo de tabaco en trabajadores de la salud. Y aquí están los Institutos Nacionales de Salud de 99, donde la prevalencia global incluso era superior a la que mostraban las encuestas nacionales de salud. Y pueden ustedes ahí ver por profesión que de manera increíble, y digo increíble porque sabiendo que en el cáncer de pulmón está atribuido en el 90% al tabaco, es justo en el Instituto Nacional de Cancerología donde se tenía la más alta prevalencia, seguido el Instituto Nacional de Psiquiatría, después Neurología, el Hospital G.A. González, y así sucesivamente como pueden ustedes observar en esta lámina. Sí, en descargo, la mayor proporción de los fumadores estaba en los administradores. Sin embargo, ustedes van a ver en otras láminas que presento más adelante que esa diferencia no es tan importante, pero a fin de cuentas deberían de ser instituciones y en aquel momento no estaba esta decisión de que las instituciones de salud fueran libres de tabaco. Y lo señalo porque sí vamos a ver una evolución en las prevalencias, lo cual quiere decir que de alguna u otra manera las políticas que se han ido definiendo a lo largo del tiempo han ido teniendo un impacto en la disminución del consumo sin llegar a los niveles que quizá deseadiríamos. Vean ustedes, en 2000 el personal de salud del Distrito Federal, 24% de prevalencia de fumadores, 41% de los médicos, 8% de los odontólogos y 9% de las enfermeras han dado consejo, es decir, muy pocos, ni la mitad han dado consejería a sus pacientes o habían dado consejería para dejar de fumar. Y a los fumadores se les preguntó si dejarían de fumar si hubiera un programa para tal efecto y la mitad dijo que sí lo haría. En los profesionales de la salud, en el Hospital General de México, aquí está su actual director en 2001, en una encuesta que se hizo ahí, se encontró que el área médica tenía un 25% de prevalencia en el consumo, 29% en la parte administrativa y en enfermería hasta el 18%, 18%. En la siguiente diapositiva vemos en 2002, ya vamos avanzando más hacia acá, en un estudio que se hizo en el Issste, en el Instituto Nacional de Enfermería Respiratoria, en el Instituto Nacional de Cancerología, la prevalencia o el porcentaje total de fumadores ya había bajado de 7.7%. Sin embargo, cuando vemos por especialidad, la prevalencia sigue alrededor de los 20%, dependiendo de las especialidades y destaca pues que el cardiólogo era el más elevado en cuanto a su prevalencia. Y ya me doy un salto al 2011 porque hay pocos estudios dedicados específicamente a ello. Y en un estudio realizado justo en 2011, si ustedes ven, la prevalencia era del 22%, ya es 4% menos que lo que se encontró en años previos, sin embargo, pues sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta a pesar de que ya en 2011, pues en teoría los Institutos Nacionales de Salud son lugares libres de humo de tabaco. No quiere decir que fumen ahí, no necesariamente fuman ahí, pero bueno, siguen fumando y siguen siendo fumadores y estos son los que lo declaran, porque puede haber ahí un sesgo de que digan yo mejor no digo que fumo. Desde luego es importante comentar que casi el 60% de los fumadores les gustaría dejar de fumar y que hasta la mitad de ellos estarían en disposición de ser auxiliados para tal efecto. Y aquí voy al desglose de esto destacando que el 22%, como decía yo, es fumador activo y si ustedes ven en los renglones, en las columnas, diría yo más bien hacia abajo, entre los médicos la prevalencia era del 19%, en enfermería del 7%, personal administrativo 35% y así sucesivamente. Pero bueno, sí hubo una disminución, sin embargo todavía estamos arriba de lo deseado y lo esperado. En un estudio previo que publicamos en 2006, y tenía que ver algo con lo que decía el doctor Heinz, y me hubiera gustado que hubiesen preguntado tabaquismo, no sé si lo hicieron, pero hubiera sido interesante, a lo mejor luego lo comentamos, a lo mejor luego comentamos cómo anda, pero en aquel entonces encontramos que 20% de los aspirantes a las residencias eran fumadores, que la edad de inicio era de 16 años y que en su proceso de formación en el servicio social, sólo 3 de cada 10 habían dado algún tipo de tratamiento o consejería a pacientes que habían sido fumadores. Y lo que destaca es que 6 de cada 10 ni siquiera interrogaban sobre el hábito o la condición de fumar de los pacientes con los que habían tenido contacto en su proceso de formación, particularmente durante el servicio social. Los profesionales de la salud, bueno pues no todos los profesionales de la salud necesitan convertirse en especialistas. Hay diversos estudios que han demostrado que incluso el médico general con capacitación adecuada, con el tiempo suficiente, con una intervención de tan solo 3 minutos, 3 minutos de consejería puede conseguir hasta un decremento del 5% e incluso hasta el 10% en pacientes que acuden a consulta por cualquier motivo. ¿Por qué? Porque los pueden canalizar, porque les pueden orientar y entonces se puede llegar a estas cifras. Pero ¿qué sucede? Pues estos obstáculos que ustedes ven ahí y desde luego pues si el personal de salud es fumador difícilmente dará consejería al respecto. El tabaco, desde luego, como ya lo señalé, mata hasta la mitad de los que fuman. Se consume porque como sabemos hay una comercialización extensa. Siempre las compañías tabacaleras y la industria han buscado formas y argucias para seguir promoviendo el uso del consumo de tabaco, particularmente con edades de inicio cada vez más tempranas. Y hay un problema de percepción de riesgo. Cuando uno a una persona le dice, oye, deja de fumar porque a lo mejor dentro de 20 años vas a tener cáncer o te va a dar un infarto, pues difícilmente esto permea si no hay toda una explicación. Es muy distinto a cuando alguien le dice a alguien, oye, si no tomas esta pastilla hoy, mañana vas a tener un problema de salud. Y entonces la percepción de riesgo siempre ha sido uno de los problemas difíciles que atacar en el tema de la prevención del tabaquismo. Desde luego que una de las cosas que muestran todos los estudios revisados es que sí es cierto que en las instituciones de salud hay un gran número de fumadores, pero prevalecen dentro del área administrativa. Y bueno, sí es cierto también que hay algunos estudios en México, pero aún son aislados, son en instituciones, no han sido, digamos, no hay un seguimiento de lo que ocurre en las instituciones de salud y no tenemos un análisis a nivel nacional de lo que ocurre con el personal de salud y que podría ser alguno de los retos futuros e inmediatos para investigación de lo que está ocurriendo, no sólo en nuestros institutos nacionales, sino incluso en otras instituciones del sector y no sólo en la Ciudad de México, como son todas las referencias que tenemos acá. Y desde luego, los profesionales de la salud, como vimos también, inician, como prácticamente toda la población a ser fumadores antes de que empiecen su desarrollo profesional. Por eso, las actividades de prevención, pues sí, qué bueno que trabajáramos y lo vamos a ver aquí en la que sigue. No hay una, digamos, una consejería específica para el profesional de la salud, pero pues desde luego tendríamos que trabajar, como se ha mencionado reiteradamente, en toda la población para evitar que hubiera un consumo de tabaco. De las conclusiones de los estudios, pues un elevado porcentaje de los personal que trabaja en salud desea dejar de fumar y estaría en disposición de hacerlo si se le orientara a dónde acudir. Y ya finalmente, indudablemente es necesario que se promueva la cesación del tabaquismo entre los profesionales de la salud. Habría que quizá diseñar algunos programas dirigidos específicamente a esta población por las características que se tienen muy particulares del tipo de trabajo que se desempeña. Y habría también, para conseguir un mayor impacto a nivel de la población a través del profesional de la salud, el capacitar mucho mejor al personal de la salud para que diera consejería a sus pacientes y que fueran referidos de manera adecuada a las diversas clínicas que hay ya en el país para contender con el problema del tabaquismo. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias.